Arco del Río de la Plata, Bonanote, tiró cortito para Ortega, Ortega giró, sensacional, tiró centro atrás, la busca Beluche, saltó Falcao, cargó Beluche, pegó en el Terresaño, pegó en el Terresaño, la busca Bonanote, el rebote lo viene quedando para Augusto Fernández dentro o fuera del área, tiró para la zurda, coloca otra vez a la izquierda, viene para Beluche, Beluche adentro, entró Falcao, está, ¡GOL! ¡GOL! River Falcao, Radamel, Radamel Falcao García, el colombiano de zurda, cocinó a Caranta en el arco del Río de la Plata para notar el primer gol del partido, lo gana River en 23 minutos del primer tiempo, después de un correr, un toque corto, el centro querido para Beluche, la pelota pegó en el Terresaño, no la consiguió sacar, Boca la tomó Augusto Fernández para Beluche y otra vez Beluche, notablemente inspirado a la entrada del área, lo tiró adentro para la entrada de Falcao y el nuevo goleador de River, el colombiano, fusiló a Caranta con un zurdazo recto al palo derecho del arquero de Boca para notar el primer gol del partido, River 1, Boca 0, un grito monumental en Muñez, está ganando el millonario en 24 minutos del primer tiempo, en un partido que todavía no se desataba, Falcao pone River 1, Boca 0.